Como te he dicho siempre, estás manifestando en cada momento de tu día, en cada momento de tu vida. La pregunta es, ¿qué acciones conscientes o subconscientes estás tomando que interfieren en tu capacidad de manifestar lo que realmente quieres? ¿Cuáles son esas acciones y qué puedes hacer para romper el ciclo que no te permite manifestar lo que sí quieres? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito en tu día favorito de la semana. Hoy estamos a viernes de manifestación. Estoy feliz, emocionada de conectarme contigo. Todavía desde Portugal ando por aquí en un viaje de vacaciones familiar. Y ayer cuando me estaba bañando, sabes que a veces bañándome me llega la inspiración. De momento estaba yo pensando la cantidad de veces en las que yo empecé a ver cómo cambió la sintonía de las cosas que yo quería y las cosas que estaba manifestando. De momento empecé a tener evidencias de que sí tenía la capacidad de manifestar. No sabía que se llamaba manifestar ni sabía que se llamaba de la forma que te estoy diciendo ahora. Sin embargo, yo de forma consciente o subconsciente, por las mismas creencias de que no iba a ser posible tener aquello que yo quería tener, me metía en el medio e interfería. Y te voy a contar una de ellas rápidamente. Pero antes te quiero recordar que el 14 de agosto, si me estás escuchando a tiempo, 14 de agosto del 2023, estaré facilitando el último taller del año sobre creación de negocios. El taller Empieza tu negocio online, completamente libre de costo. En las notas del episodio te dejo el enlace Empieza tu negocio online.com Empieza tu negocio online.com Bien fácil de recordar el enlace. Regístrate y si eres nueva en la lista de correo, es importante que busques el email de confirmación. Casi siempre cae en el junk mail o en el spam. Lo confirmas y estamos set, ¿ok? Si ya tú estás recibiendo mis emails y no te llega la confirmación, no te preocupes, después te van a llegar los correos con la información del taller. Muy bien. Entonces, te voy a contar así rapidito algo que me vino a la mente. Cuando yo estaba más o menos como en el... ¿Qué año sería esto? Como 2006, quizá 2006, 2007. Yo recuerdo que entre las cosas que yo decía que quería lograr en esta vida, como todos decimos a veces, como el papagayo, repetimos las cosas sin tomárnoslas muy en serio. Yo siempre decía, yo quiero visitar ciertos lugares del mundo y uno de ellos era que yo quería visitar Machu Picchu. Me recuerdo que yo decía, ese viaje tan brutal. Y yo recuerdo como hoy una conversación que yo tuve con una amiga mía, que ambas estábamos como que en este... Como cuando te sientas a fantasear y empiezas, te imaginas que podamos irnos y viajemos juntas y que vayamos a tal sitio y nos quedemos en tal lugar. Y nos sacaríamos esta foto al frente de Machu Picchu. Y a mí me encantaría subir a la cima del monte que está detrás. Y empezamos a fantasear de cosas que era como que queríamos que pasaran, pero no sabíamos ni por dónde hacerlas pasar. Porque en el momento en que estábamos fantaseando, pues ambas teníamos un trabajo que cobrábamos el salario mínimo aquí en Puerto Rico. Y también estábamos en una mentalidad medio como de estudiante. Soy estudiante, soy pobre, no voy a poder hacer estos viajes. Y yo recuerdo, bueno, cuando ocurrió lo que te voy a contar, ya habían pasado un par de años, como dos o tres años, ya yo me había graduado. Pero recuerdo que me quedé con esa mentalidad de que, pues, viajan los que pueden, viajan los que tienen el dinero, viajan los ricos. Y menos a estos lugares, a menos que sea una necesidad, uno no tiene que viajar, bla, 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 bla. El asunto es que yo tengo esa conversación con esta amiga y recuerdo que yo me encontré con ella, no sé, ponle tú que un par de años y estábamos tomándonos un café o algo así. Estábamos, ¿te acuerdas aquella vez que fantaseábamos con ir a Machopillo, que queríamos hacer esto, lo otro? Pero, wow, qué brutal sería si lo pudiéramos hacer. Vamos a ponerlo como que el año estaba o terminándose o empezando y estábamos como que vamos a hacer una declaración aquí a lo loco de que este año vamos a ir para Machu Picchu. Y una parte mía estaba como que, yeah, right, esto no funciona, pero bueno, vamos a inventarnos que este año vamos a ir y vamos a buscar en el mapa los lugares que vamos a visitar, bla, 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 bla. Bueno, ese año, en el trabajo que yo estaba, ya yo estaba trabajando para la compañía de telecomunicaciones que en algún momento de mi historia te he contado. O sea, cuando te he contado un poquito de mi historia, te he contado que trabajé para una multinacional de telecomunicaciones. Y ese año, si no me equivoco, 2006 o 2007, por ahí, yo recibo una notificación por correo electrónico de que, como hice los números del año pasado, como premio de desempeño, me habían incluido en un club de la empresa que se llamaba el Presidential Club. Y cuando tú caías en el Presidential Club, te podías llevar distintas sorpresas durante el año. Y yo recuerdo que, pues, la sorpresa era, una de ellas, que la nueva presidenta iba a visitar Puerto Rico y íbamos a poder almorzar, íbamos a tener un almuerzo solo los del Presidential Club con ellas. Y teníamos ciertas actividades a las que éramos invitados por tener este premio de pertenecer a este club de desempeño, que no era otra cosa que un club de estímulo para que continuáramos haciendo las cosas bien. Y tu tarjeta de presentación tenía un sellito dorado que decía a member of the Presidential Club. Por ahí yo tengo alguna de esas tarjetas. A lo mejor si la encuentro, te mando una foto por las redes sociales para que las veas. El asunto es que me llega la notificación de que pertenezco al Presidential Club. Y yo, ah, mira qué chévere, voy a estar este año en este club. Qué nice. Entonces, pasan un par de semanas y de momento llega un correo electrónico diciendo que es exclusivo para miembros del Presidential Club. Así que solamente nos llega unas comunicaciones que nos llegan solo a los que estamos en ese club. Y decía que este año el viaje del Presidential Club iba a ser a Perú y que íbamos a ir al Machu Picchu. Ya tú sabes cómo yo me quedé, ¿verdad? Yo me quedé como que esto no está pasando, espérate. Yo leí mal y vuelvo y abro el correo. Yo lo imprimí para ver si yo lo estaba leyendo bien. Y decía, si no me equivoco, era en marzo o en abril, que en la fecha tal, a la tal, a la tal, a la tal, íbamos a estar viajando a Perú, que nos íbamos a encontrar en Lima, porque veníamos de distintas partes. No todos estábamos en Puerto Rico, que el punto de encuentro iba a ser en Lima. Y que de ahí íbamos a seguir a Cusco y que íbamos a tener un guía pago por toda esa semana, por la empresa. Y que íbamos a visitar los lugares históricos de Cusco, incluyendo Machu Picchu. Yo me acuerdo que yo empecé a temblar. Y llamé a la amiga mía esta con la que yo había hecho la conversación de fantasía y con la que habíamos hecho el relajo este de disque declarar de que esto lo íbamos a lograr este año. Y le dije, mira esto, me acabo de ganar este premio, tú no me lo vas a creer. Y ella como que, diache, qué brutal, Mari, felicidades. Y yo le digo como que, bueno, aquí dice que podía llevar un special over. En esa época yo no tenía pareja, así que le digo, voy a preguntar si los que somos solteros podemos llevar un amigo o una amiga. Y me dijeron que sí, así que ella se fue para ese viaje, que fue un regalo de la empresa. Se fue conmigo como my best friend y estuvo conmigo en todo ese primer viaje. Cuento corto en todo esto que te estoy diciendo. Yo decía que quería hacer ese viaje. Yo decía que quería, las dos decíamos que queríamos movernos. Sin embargo, aunque hicimos ese ejercicio de la declaración, para mí fue como una broma del destino que me llegara ese email diciendo, ok, pues dale, vamos para tal sitio, la empresa paga todo. El único detalle es que hay que comprar los pasajes de inmediato. Se tiene que poner en contacto con fulana de tal para proveerle la información de su pasaporte, sus documentos, etcétera, y confirmar que en efecto van a participar. ¿Y qué pasó? Marisa no tenía pasaporte porque Marisa nunca había hecho un viaje internacional. Mentira, mentira. Yo había ido a México como con 19 años. Mi pasaporte estaba expirado, era la situación. Y me recuerdo que cuando llegó el momento del papeleo para este viaje a Perú, mi pasaporte estaba expirado. Y yo estaba como que, ay, y mi amiga no tenía pasaporte. Y las dos estábamos como que, eh, a rayo, todavía es que se nos da la oportunidad y no nos podemos montar en este viaje. Bueno, cuento corto, nos pusimos a lo loco a buscar cómo se renueva un pasaporte expedite. Gastamos mucho más dinero del que había que gastar en el pasaporte. Y hubo un momento en que yo dije, esto es demasiado revolú. O sea, yo no quiero viajar así a lo loco. Mira, olvídate del viaje. Yo en otro momento iré. En un momento dado, recuerdo que hasta me la jugué. O sea, que llegué a pensar, mira, esto es demasiado revolú. El papeleo, lo que me cobraban, no era seguro si iba a llegar. La empresa me decía que si no entregamos el pasaporte antes de tal fecha, pues que a lo mejor no podían comprar los pasajes. Bueno, al final de cuentas fue un maratón, pero conseguimos el pasaporte. Mi amiga lo tenía, lo consiguió y yo conseguí la renovación. Y logramos montarnos en ese viaje que para mí fue, como decir, una de las primeras manifestaciones. Así que lo digo con la boca y al par de meses ocurre. ¿Y qué te quiero decir con esta reflexión? A veces tú estás deseando cosas, queriendo cosas y no estás haciendo nada al respecto para facilitar que sucedan y no porque tú tengas que si ayudar al universo ni nada de esto. No, es que cuando a veces las oportunidades llegan y te llegan, no estás lista para montarte, no estás lista para irte. Entonces, te lo digo, a lo mejor está en las cosas que quieres lograr. Hay algún viaje, tienes tus documentos al día. A lo mejor en las cosas que quieres hacer, estás pensando, mira, me quiero ir de la casa donde estoy ya, me quiero mudar, pero sigues haciéndole arreglos a la casa, sigues invirtiendo en arreglos a la casa, sigues metiéndole cosas a la casa que hacen que no te puedas mover de ahí. En cambio, no entras a lo mejor en una mentalidad de, yo no sé cuándo va a ser, pero yo espero antes de dos años estar en otra casa o antes de un año estar en otra casa, déjame empezar a sacar las cosas que no me quiero llevar. Todavía no tienes la casa, todavía no tienes el lugar para donde vas, pero empiezas a soltar cosas que no necesitas y que a nivel subconsciente, tú crees que no, pero te anclan en el sitio donde estás. Un ejemplo, en mi caso, ¿por qué yo no sacaba el pasaporte? ¿Por qué yo no tenía mi pasaporte listo si yo decía que este era el año que yo quería dar ese viaje? Bueno, porque a nivel subconsciente había otras prioridades. En mi cabeza no había ningún plan formal de viaje para que yo iba a botar ese dinero en estar comprando otro pasaporte, es más, ni siquiera estaba consciente que mi pasaporte se había expirado. ¿Por qué? De nuevo, subconscientemente estoy tomando acciones que refuercen las creencias que tengo de que no voy a poder. Y como en el fondo, aunque yo quiero, en el fondo creo que no voy a poder, ¿para qué gasto tiempo y dinero? Pero en cosas que no me ayudan, según yo, según mis creencias de ese momento, ¿eso no me iba a ayudar a hacer el viaje? Bueno, creía yo, desde una mentalidad de que yo con mi presupuesto de ahora, yo no puedo. En el momento en que llegó la oportunidad, por poco, por no tener mis documentos al día, por poco no me puedo montar en el avión. Y esto, te lo digo de esta manera, como te puedo poner distintos tipos de ejemplos. ¿Qué cosas tú estás diciendo que quieres y estás de nuevo este año diciendo por tercer año consecutivo, no, este es el año en que yo voy a, no sé, empezar mi negocio. O este es el año en que yo voy a regresar a mi peso saludable. O este es el año en que yo voy a llevar la facturación del negocio a tal cifra. O este es el año en que yo voy a dar esa vacación familiar que quiero dar. ¿Qué estás haciendo al respecto? O sea, el dinero no es el centro de todo, vamos a empezar por ahí. No centres todo a que, ah, es que como no tengo dinero, no voy a buscar casa porque es que sin el dinero, ¿para qué voy a perder el dinero buscando la casa? En estos días yo estaba haciendo un ejercicio así, un poco por la línea de lo que te estoy diciendo. Y estaba haciendo como planes en el escenario de que tuviéramos un presupuesto tal, ¿verdad? Asumiendo, bueno, si hacemos un proyecto tal y tenemos un presupuesto tal, compraríamos una casa de este tipo en tal lugar y tendríamos estas deudas saldas o tendríamos estas, viajaríamos a estos lugares. Y empezamos a hablar aquí en casa como vamos a hacer un presupuesto en el escenario de que esto pase, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que sí, que hay cosas. De momento se nos expandió la creatividad. Bueno, pero también podemos invertir aquí y también podríamos invertir allá y también podríamos hacer esto otro. ¿Por qué? Porque cuando dejas de tomar a lo mejor las decisiones, el asunto está en esto, en tomar las decisiones. Si yo empiezo a ver propiedades hoy, independientemente si yo tengo ese budget completo o no, yo no centro la decisión de no ir a ver casas porque hoy no tengo el budget. En lugar de decir, mira, como yo estoy trabajando para generar ese budget, yo me voy a mover a mirar las casas que quiero comprar cuando el budget llegue. Porque el problema es que llega el budget y no sabes en qué vas a usarlo. Llega el dinero y no sabes y entonces lo botas, pasan tres meses y el dinero que recibiste no sabes que lo hiciste. Y así por el estilo. Y como este, tengo distintos cuentos en una ocasión, un poquito más atrás en la historia. También recuerdo que tenía una deuda estudiantil que quería saldar de préstamo estudiantil y le debía, ponle tú, como 13 mil dólares al banco, una cosa así. Y yo recuerdo que en aquel momento, esa cantidad de dinero, el pago mensual era un pago importante que hacer. Y yo entré en un grupo donde estábamos hablando de esto mismo. Yo era muy jovencita, no entendía bien estos conceptos, pero me decían como que, ok, busca la factura de ese préstamo que tú quieres saldar y la vas a borrar con liquid paper donde tiene la cifra del dinero que debes y le vas a poner un 0, 0, 0, como que la factura esté en 0. Y vas a poner esa factura en un lugar que tú la veas todos los días. Factura en 0, factura en 0. En mi cabeza, yo sabía que ese préstamo se saldaba con 13 mil dólares, pero a mí no me ayudaba de ninguna manera vivir pensando en que tengo una deuda de 13 mil dólares que no me dejaba hacer otras cosas que financieramente yo sí quería. Y recuerdo que hice el ejercicio de nuevo, incrédula, pensando este invento de que si tú pones las cosas y las dices y las crees, las vas a manifestar. Esto me parece más cuento chino, pero bueno, jugué el juego, jugué el juego. ¿Y sabes lo que pasó? Como a los dos o tres meses de haber hecho el ejercicio y tenía mi factura ahí en blanco, en mi vision board, me llaman de un empleo que yo había tenido anteriormente y me dicen, mire, señora Marisa, usted tiene un dinero del 401k que no lo transfirió y nosotros necesitamos que lo mueva a otro banco o lo liquide o mire a ver qué va a hacer. Y yo le dije, sí, ok, ¿de qué cantidad estamos hablando? 13 mil 300, no sé cuántos dólares. Me quedé fría también porque yo dije, ¿cómo es que me acaba de llegar el dinero de saldar el préstamo? No, perdóname, no me llegó el dinero de saldar el préstamo. Me notificaron que tenía un dinero que podía transferir a una cuenta de banco o podía liquidar y pagar mi préstamo o podía decir que me lo dieran y gastármelo por ahí. Cuando tú no sabes en qué vas a poner el dinero, el dinero llega en forma de un aumento salarial. Si tienes un negocio, de una expansión del negocio, de un proyecto nuevo y tú no sabes de qué manera lo vas a trabajar. Y en ese momento, como en mi cabeza estaban los 13 mil dólares para saldar la deuda del préstamo, yo fui a liquidarlo y a saldar la deuda y me quité. Es verdad que no tenía ese dinero en un plan de retiro después, pero tampoco tenía esta deuda en las costillas años después. Y así como esto, te puedo hacer distintas historias. Me encanta hablarlo porque cuando lo cuento a las personas, es como que les empieza a tener sentido lo que les estoy diciendo. ¿Y cuál es el mensaje que te quiero decir hoy con esto? No seas tú el obstáculo o la interferencia con la mentalidad que tienes hoy de que las cosas que quieres genuinamente se manifiesten o no se manifiesten. A veces se está manifestando en tu cara, pero tú, como piensas que no tienes la capacidad para hacerlo, no estás haciendo nada hoy al respecto para que cuando eso ocurra, lo puedas disfrutar, lo puedas aprovechar. ¿Qué cosas están en esa lista de metas que tú quieres para este año, o a lo mejor para el año que viene, o a lo mejor para de aquí a tres años, que requiere de ti unas acciones hoy? No es que cuando tengas el dinero, entonces vas a hacer la compra de los pasajes y entonces vas a poder ir con tu familia de viaje. Es que como sabes que quieres hacer ese viaje hoy, vas a ir a buscar los destinos y vas a ir a averiguar cuánto valen esos pasajes y vas a hacer un presupuesto, aunque no tengas nada, vas a saber, ok, necesito 10 mil dólares para este viaje, 5 mil dólares para este viaje. Necesito que toda la familia tenga pasaportes. Bueno, pues vamos a empezar este año a sacar los pasaportes. Entonces te empiezas a mover como dando por sentado que eso sí lo vas a manifestar. Y en lugar de permitir que tu mentalidad de el yo no puedo, sea la que gobierne las decisiones que estás tomando hoy. Y las decisiones que estás tomando hoy, cosas como dejar expirar tu pasaporte, cosas como tener la oportunidad de ir a ver a una casa y no irla a ver, cosas como la oportunidad de realizar un proyecto que te asusta y no aceptarlo porque crees que no tienes la capacidad, como me ha pasado a mí tantas veces. Así que no seas tú el obstáculo, no seas tú el obstáculo de tu proceso de manifestación y te reto a que en las próximas 24 horas de escuchar este podcast, tomes una acción extraordinaria que te asuste, pero que te mueva en la dirección de una de las metas que tú quieras lograr en este año, o por lo menos en los próximos 12 meses. Que hay un viaje que quieres dar, quiero que te vayas y averigües la oficina de pasaporte, dónde es que se saca o la renovación que están expirados. No te digo que vayas y lo hagas todo hoy, pero hagas la gestión de averiguar y cuánto cuesta. Consigue el documento, llénalo, empieza a llenarlo, pero toma una acción que aunque te asuste tú digas, mira, yo no sé por dónde va a salir esto, pero aquí me estoy moviendo asumiendo qué va a ocurrir. ¿Ok? Este es mi mensaje para ti hoy día, viernes de manifestación. Espero que este episodio haya sido de valor para ti. Si quieres ir un paso más allá, sácale una foto o cuéntame qué fue lo que hiciste después de escuchar este episodio en estas próximas 24 horas. Estaré más que feliz de que me cuentes, mira Marisa, me fui y actualicé, renové mis pasaportes, o me fui y averigüé el bollo del viaje que quiero hacer es tanto, o me fui a ver estas tres casas, o me fui a averiguar el balance de las cuentas estas y estas que quiero saldar. O sea, cuéntame y te lo digo. No dejes que este episodio sea otro episodio más que tú escuchas y ¡ay, qué bonito, qué bonito lo que dice Marisa! Pero no haces nada al respecto, porque estás en el mismo ciclo. Y hoy yo quiero que tú rompas el ciclo, que interfieren entre tú y tu capacidad de manifestar lo que sí quieres. Que tengas un lindo fin de semana. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. ¡Bye, bye!